Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Este traigo un juego de Android Que me ha sorprendido por los gráficos que tiene Y por la similitud que me recuerda Mucho al estilo de Zelda Y es este Ocean Horn ¿Vale? Monsters Of Uncharted Seas ¿Vale? Monstruos del Mar o algo así, de buscadores del mar o algo así ¿Vale? Y está en español Bueno, esta es la demo ¿Vale? Es un solo episodio El juego se puede comprar Por 5,99 Que me está tentando mucho Porque ya lo he jugado yo, ya me he pasado la primera parte Del juego, que es la demo para Probarlo, está en español Como he dicho, los gráficos son muy buenos Me recuerda mucho al estilo de Zelda ¿Vale? Podría ser de Wii o Wii U Casi Pero una vez bajado, te lo puedes bajar en cualquier plataforma ¿No? Sí, una vez comprado ya lo tenías Completo, y está bastante bien Ya podéis ver aquí el título, y el agua O sea, el agua es la hostia como lo tienen recreado aquí Para ser de Android, ¿Vale? Y creo que este juego Va a salir también en PS Vita Me parece, para el año que viene Pero bueno, vamos a empezar a ver si Puedo borrar mi partida que he jugado Y jugarlo aquí y grabarlo, ¿Vale? A ver Toca dos veces para empezar Vale Partida guardada, si os dais cuenta, ya la tenía La primera partida me ha durado media hora, más o menos Así que nada, podemos comprar el juego Y pone juego gratis la primera parte de la historia Bueno, vamos a borrar esto ¿Seguro que quieres borrar partidas? Sí Y vamos a empezar una nueva, ¿Vale? Bueno, vamos a ver Aquí vienen como los títulos La gente que ha creado el juego y tal Voy a poner un poquito más de volumen Y ya os digo que me ha impactado por Gráficamente como es y tal Es un buen juego Y la mecánica es muy sencilla, ¿Vale? Justamente nosotros somos un chico Bueno, ahora lo vais a ver Dejo un poquito aquí la intro I'm coming back, kid My fate is tied to a monster From the depths of time Oceanhorn I hear its horrible sound Echoing from the sea It is coming for me again This is all happening Sooner than I thought I'm forced to act Whatever happens next I'm not going to lose you Like I lost your mother This necklace is the last thing left of her Keep it close and guard it well I will give you my old notebook From my travels And will guide your way To an island of a friend He will help you to prepare For what is coming And now I'm asking too much of you This is the only way To stop the ocean La musica tambien esta muy chula Mirad que graficos para ser de Android Osea esta bastante, bastante bien Y ahora vemos que me ha impactado así el agua Como la tienen recreada Y bueno pues ahí nosotros estamos Mirad si no me recuerda a Link Pero este es moreno ¿no? Si pero no es eso Sino que me recuerda mucho al juego Lo castaño De los de Zelda Bueno ese es el colgante de nuestra madre Que como es el primer episodio Se nos pira por ahí Tenemos que ir a recuperarlo Vale supuestamente Es como un tutorial Vale y aquí tenemos Nuestra primera misión Que es Isla de Bermin Barranco Sonson Y bueno pues Si nos deslizamos con el dedo atrás Que no podemos mover al personaje La música como he dicho Mola un huevo Con este botón Ahora mismo Llevamos equipados un Un palo Vale Y a la derecha arriba Tenemos un minimapa Que nos indica Zonas que hay que visitar Eso que parece un baúl También para recoger Y a la izquierda Tenemos los corazones Que me recuerdan igual Al de Zelda Bueno al de Zelda Al de Link Y aquí tenemos un cartel Hay que leerlo Así que subimos Bueno este no nos dice mucho más Desliza el dedo Para moverte Vale Vamos por aquí Cogemos moneditas Que no viene muy bien Vale aquí tenemos otro Letrero Recoge una vasija Con el botón acción Vale Si llegamos aquí a una vasija No se si podemos con esto Así Veis Llevamos una vasija Y la podemos soltar O Lanzarla y romperla A ver si hay algo dentro A los enemigos también Se la podemos tirar Pero yo os digo Gráficamente Me diréis que no está chulo el juego Está bastante Bastante bien Vale A ver por donde tenemos que ir Creo que tenía que bajar Por aquí abajo Mirad el agua Creo que el personaje Puede nadar No mucho tiempo Porque se le pone No es Una barreta Corre 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 Encima de la cabeza Y no se si eso es la respiración O el cansancio Vale Que como todo juego Así de RPG y tal Podemos subirlo Imagino El minimapa Puede revelar Secretos Vale Aquí tenemos otra cosa Cabaña de Hermit Vale Por ahí está la cabaña Y como os ha dicho El minimapa Puede revelar secretos Tenemos un baúl Aquí abajo Así que vamos a nadar Este poquito Hoy va Lo abrimos aquí De momento Botón de salto No tenemos No sé si es automático Abrimos el baúl Y cinco moneditas Nada por aquí Y aquí hay unas piedras Pero no No es Bueno Aquí hay un poquito Un fallo Pero como digo Por lo menos puede nadar El personaje Está bastante bien Eso Pero a mí lo que más me ha impresionado Es lo gráfico Es el agua Está muy bien Bueno Eso no sé si lo podemos coger Los barriles estos Yo creo que sí ¿No? Al agua Y esto si lo podemos romper Creo que esto no se puede romper Lo podemos lanzar ¿Veis? Que se queda por ahí El agua Vale Aquí tenemos al primer El personaje De Mira ¿Qué puedes hacer? Vale ¿Has dormido bien, chico? ¿Todavía tienes esas pesadillas? Tu padre solía visitar mucho esta isla Durante sus viajes Cuando era joven Que sí Que deja de joderme Y quiero coger Es que hay una movida Que le podemos tirar esto Y reaccionar Bueno, reaccionar ¿Veis? Vamos a entrar en su casa Poder hacer un Animal Crossing Así con estos gráficos También estaría muy bien Porque es muy estilo Animal Crossing A ver en el juego, ¿no? Vale, nada Los barriles no nos sirven de mucho ¿Ha visto eso, eh? Mira, mira, mira Lo podemos sacar Hasta fuera de la pantalla Mira Fuera de la pantalla Me hace gracia Bueno, aquí tenemos un baúl Que en la demo esta No he conseguido abrirlo Necesitas una llama extra Para abrir el cofre Podemos coger la banqueta plata La botella esta también ¿Por qué no? La rompemos por ahí A diferencia de Zelda O de Link Por ejemplo aquí No podemos romperlo Con el palo Ni con la espada Porque luego recibimos una espada En esta casa no hay mucho Aquí hay otro Normalmente hay moneditas Pero ahí no Tengo que decir Que la diferencia con Zelda O en los juegos de Zelda No Le damos con el Vamos por aquí Se puede jugar con mando También, ¿vale? Vale, este es un punto de guardado Que viene muy bien En el juego ¿Veis? Esto sí lo podemos romper Con la barra Pero sin embargo Los barriles no Que no lo entiendo Vale, ahora creo que Salen enemigos Esos son enemigos Que hay por ahí Son los más fáciles del juego Imagina Lanza objetos Mientras lleves un objeto Mientras lleves un objeto Mantén pulsado el botón Acción Y pulsa Vale, esto es para fijar el objeto Solo ¿Veis? Y hemos sacado un logro Asesino cerámico Mata a un enemigo Con asesino la experiencia Porque también este juego Usa experiencia Bueno, por aquí abajo Creo que no No hay mucho Va, subimos por aquí Nada Mira, hay otro enemigo Casi le podemos dar con el palo Ven aquí Que te voy a dar Palo Tú, ya tomas Ahí está ¿Veis? Y nos da experiencia Ahí tenemos un Baúl Pero por aquí No puedo subir Imagina que ahora más adelante Lo dejemos Vale, aquí está la entrada del túnel Por donde se había metido El colgante de nuestra madre Vamos a ver su madre Vale, por aquí no puedo ir Bueno, lo metemos dentro Ya os digo, está muy entretenido el juego Y para el 4.99 ¿Qué vale? Yo creo que me hace mucho la pena Por eso no estoy pensando en pillar o no Porque luego si encima tenemos un mando Podemos jugar con mando Bueno, tenemos otro letrero Las monedas Los trozos de corazón Y otros objetos Se esconden por todo el mundo O sea, tanto en los ¿Veis? Tanto en objetos de aquí O en el césped de estos Como en los barriles Bueno, estos barriles no puedo romperlos Que es la cosa que no me ha entrado Pero bueno, vamos por aquí Necesitamos una llave para abrirlo Yo creo que la llave estará por aquí abajo Mira, otro enemigo diferente Un pincho de estos En un cebollazo lo hemos reventado Empuja objetos con el botón de acción Otra cosa igual que me gusta del juego Es que tiene como Una especie de puzzle Un poquito más Ahí está Y Ahí está Vale, tiene Unos puzzles así Muy fáciles yo creo de momento Pero luego se van Se irán complicando Imagino Estos son fáciles Es mover un objeto Y ya está No hay nada Pero como veis Lo que es el tema de gráficos Está muy muy bien El agua Lo que más como he dicho Me impresiona Pero Para hacer un juego Android Se ve que lo han trabajado mucho O sea, no es Nada del otro mundo A ver El mapa no es muy grande Ni nada Pero Oye, está bastante bien Gráficamente Monedita para mí Mira, te podemos ir hasta una roca Toma, la tiramos ahí arriba Que la hemos liado Porque podíamos abrir Todo esto Creo que esto se abría Con nosotros Este por ejemplo No hace falta poner peso Con nuestro pulsor Pulsamos y fuera Vale, monedita Que imagino que habrá tienda También para comprar cosillas Mejoras Imagino Mirad la piedra Que está aquí Ahí va Que me he cargado Algo Me he cargado Creo que había un murciélago Vale, vamos por aquí Vamos, baja, baja Llevamos esta piedra Hasta aquí Que creo que esto Nos va a servir Ah, que falso O sea, la piedra No me deja poner aquí Pero sí El mapa este, ¿vale? Este es el botón Revisión Devuelve mágicamente Ah, vale, vale, vale Con este Devolvería todo a su lugar Vale, vale, vale Tengo una idea A ver si es que soy gilipoida yo Porque es que Cuando jugué la otra vez Puse unos farolillos de estos Pero no sé si con la piedra Ole, con la piedra también funciona Vale, vale Perfecto Ahí está el colgante Es que yo cogí esto Vale Y lo dejé aquí Está bastante bien Ahí está el colgante Ha recuperado el colgante de tu madre No parece ser un colgante normal Vale Y aquí tenemos La espada Y el escudo Que nos va a venir muy bien Has encontrado el escudo Y la espada de tu padre Vale Un logro desbloqueado Y como veis ahora A la derecha Tenemos varias opciones Hemos ganado un nivel Podemos taparnos con el escudo A la vez que ¿Veis? Podemos andar con el escudo Tapándonos Y ahora tenemos una espada Tenemos también Llevamos un escudo Y que más tenemos Nuevo objeto No sé qué Eres un viajero Tu vida se ha rellenado Y ha recibido 10 monedas Vale Muy bien Y tenemos algo más por aquí Vale Tenemos más experiencia Y como era esto Ahí tenemos No Vale esto ¿Veis? Tenemos para subir de nivel Bueno desafíos Que es dinero de bolsillo 25 Chico listo Lee al menos 10 carteles Podemos rellenar aquí más vidas 4 trozos de vida O sea Tiene bastantes cosillas Que están muy muy bien O sea Podemos llevar objetos y hechizos Tiempo de juego Finalización 100% Llevamos nada más Del juego O sea Está muy bien Para hacernos Lo de los carteles Habrá que leerlos Puede recoger Toda clase de cosas Sí Mirad como muere el personaje Con la espada Vale Habremos subir incluso De De fuerza Vale Ahora podemos salir por ahí Y no sé Me mola Me mola el juego En sí 4,99 No lo veo demasiado caro Para ser un juego Bastante Bien Y ahora vais a ver Cuando Yo creo que es el final Del propartida Cuando nos montemos En el barco Vale Aquí tenemos esto Esto igual A tomar por culo Al agua Vale Un cartel Toca el minimapa Para acceder a objetos Estatísticas Y ajustes Lo que hemos dicho antes ¿Ves? Otro logro Hemos leído ya 10 carteles Creo que ya tenemos Todo completado ¿No? Si veis Los desafíos completados De esta isla Imagino que cuando Vayamos recogiendo Bueno Vayamos a más islas Pues encontraremos Más desafíos Y tal Vale Vamos por aquí Vamos a por este enemigo Que he visto aquí ¿Veis? Ahora con la espada Tiene hasta miedo Hostia Mamá de Vale ¿Veis? Nos falta un corazón Pues ahora automáticamente Yo creo que si rompo esto No tendría que ser un corazón No Aquí no No tiene nada Vamos a por este enemigo Vale Experiencia Y por aquí te cae Como lo de Zelda ¿Veis? El corazón O sea Cuando tú tienes relleno Todos los corazones No te salen Porque si ves nada No te va a salir Pero si te falta alguno Sí Vale Por aquí ya creo que hemos Estado Sí Que aquí es donde me he cargado Uno de estos Y ahora Tendríamos que ir a hablar Con el viejo Porque ya hemos recuperado El colgantar Así que Volvemos para atrás Es que ya está aquí el viejo Esto imagino que graba automáticamente Has encontrado el escudo Y la espada de tu padre ¿Cómo lo has conseguido? Se suponía que tenías Que encontrarlo más adelante ¿Qué? El colgante de tu madre Empezó a brillar ¿Cómo he podido ser tan tonto? Es uno de los símbolos De la antigua alcaldía Ven Una historia que contarte A long time ago These islands were the mighty kingdom of Arcadia The Age of Enlightenment Led Arcadians to outstanding scientific discoveries Engineering and magic ran deep in their blood A foul war began As Dark Lord Mesmeroth Who had once been a promising candidate For an Archmage Led dire folk armies To a war against Arcadia With the aid of his dark magic And the dire folk Mesmeroth dug deep into the ground And brought to daylight Something that should have stayed In the depths of the earth Triloth A mass of dark energy Left over from the creation of the world Black boats arrived to the gates of Arcadia Carrying the dark energy Triloth Soon the light from the world And from the hearts of men faded The once flourishing society Disappeared into the darkness After the catastrophe Three sea monsters appeared One of them was Oceanoron One of them is a evil creature Born under the dark burning Triloth Although all of these monsters were powerful Only one has survived up to this day Ancheid in the dark On the top of the world One of them was The star God of the love The son of the dark But return to me in the morning No, no puedo romperlo ¿Ah, sí puedo romperlo con la espada? Ahí va Ve a tu tienda, chico, pero vuelve a verlo mañana, vale Y este no puedo abrirlo La tiene el hombre este aquí encerrado Eh, pues he roto un barril Vale, tenemos que volver a nuestra tienda Porque ya de noche He robado esto La música ya cambia Hay enemigos por aquí No le he hecho nada, nada más que le he tirado el barril Cuidado Me gusta el manejo del muñeco O sea, va bastante fluido Vamos para arriba antes de que nos revienten Y lo que yo no sé es por qué tenemos esta tienda de campaña aquí O sea, no sé Vale Entramos dentro Y ahora que aparece un enemigo Un tanto extraño Parece que acabo de Star Wars ¿Qué nos manda enemigos de estilo robots del mar? O sea, no lo sé Vale Por aquí a la mañana siguiente ¿Veis? Ahí cambia todo Ahora vuelve la luz Y nada Vamos a ir a hablar con el viejo Pero Hay algo ahora En la que no había antes Y son esos puñeteos robots Pero bueno Con nuestra espada y tal Mira el kitiazo de robot Vale, le dieron un barrilete No, ya De momento no Ataca Bueno Son más duros que los de antes Fuera de aquí, demonio Le están atacando al viejo Ah bueno Con la espada también tenemos un ataque especial ¿Veis? Vale, es el cansancio de la barrita verde Gracias chico El colgante ha debido atraer a estas oscuras criaturas Justo como temía tu padre Los monstruos y las fuerzas malvadas Han perturbado el equilibrio de este mundo Tu destino está unido a Ocear Or Igual que el de tu padre Es inútil seguir escondiéndonos Old scriptures tell about sacred emblems Relics that hold the power of gods Their purpose was to maintain the balance of the world But they lost their power in the catastrophe At the same time as Ocean Hall appeared I believe that was no coincidence To unravel the mystery of Ocean Hall You must find out what happened to the sacred emblems Here is what I know of them The emblem of Earth That belongs to the Aru people Is hidden in the Perta desert That was once a vast and beautiful forest Most of its beauty withered along with the Aruis Wise and fearless bird people The emblem of Ocean belongs to Gilfolk The people living in the waters of the world Emblem of Ocean is a relic of their long past glory And former power The emblem of Sun was the pride of Arcadia A symbol of hope and determination for our kind I will tell you more about it later It's time to begin your journey Seek the sacred emblems This is the only way to get to Ocean Hall And find out what happened to your father Encontrarás información sobre las islas de los mares inexplorados en el cuaderno de tu padre Primero Tendrías que ir a hablar con la gente de la isla Tikarel Toma esta llave Sirve para abrir la puerta hacia el muelle donde te espera tu barco Buena suerte Aquí ya recibimos esta llave Y recibimos nuestro barco No sé si ya podemos abrir ese cofre que hay dentro Pero no creo Pero yo te digo, aquí ya estamos llegando Al final de la demo Eh, mira, podemos abrirlo, toma ya Y tenemos como en el Zelda Haz un trozo de corazón, encuentra tres trozos más Como este para aumentar Un concedente de salud máxima ¿Veis? Ahora que conseguimos experiencia Pero es muy igualito al A Zelda, o sea, tenemos que conseguir Otros tres trozos y subimos el corazón Vale, ahora tenemos que irnos por aquí Para que haya enemigos No hay problema porque son unos mierderos Menos los con forma de robot Vale, vamos por esta puerta Básicamente es que me mola O sea, está muy chulo Lo que no me entero es por qué cojones no puedo No puedo romper lo que es los barriles Con la espada Vale, aquí tenemos el barco Y como podéis ver Ahora sí que es puro Zelda esto Mirad Me diréis que no me mola ¿Puedes oírme chico? Soy yo, Hermit Puedo hablarte a través de esta caracola Misteriosa Quizá pueda hacerte de ayuda en tu aventura Y aquí Se acabó el juego He tardado casi lo mismo Pon aquí Compra aquí el juego completo Vamos a darle Y vais a ver Lo que cuesta el El juego completo en sí ¿Vale? Que no es muy caro 5,99 ¿Veis? Me diréis que no es caro Y bueno, pues aquí ya Terminamos lo que es la demo No sé si podemos seguir jugando A ver O no podemos coger el barco Más o menos, yo creo ¿Ves? Algo de aquí Chico listo No sé qué Todo ya lo hemos sacado Y no tenemos más Pero bueno Yo creo que ha estado bien Y puede que Si me animo y tal Lo compre Ya os digo Está muy muy bien Podemos nadar Tenemos el escudo Tenemos aquí para Un montón de historias Y explorar muchas islas Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle un fuerte like Y favoritos al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Unboxing Gameplay Lo que sea Así que nada Y si os ha gustado el juego Búscalo en el Google Play Porque está por aquí Se llama Ocean Org Monster Unchortes Y nos vemos en el siguiente Adiós